Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Gunter y hoy les enseñaré a cómo agregarle subtítulos en varios idiomas usando la herramienta nativa de YouTube Studio. Con esto lograremos ir incrementando poco a poco las visitas del canal y tener una mayor audiencia. Quédense y después de la intro les cuento todos los detalles. Y como ya saben, antes de seguir, no se olviden de suscribirse, compartir con sus amigos y comentar lo que les parezca para seguir creciendo en este canal. ¿Y para qué necesito agregar subtítulos en español? Pues para que las personas con discapacidades auditivas puedan leer y enterarse de lo que tú estás contando en el video. Y también para cuando alguien no quiere activar el audio y se quiere enterar de tu video, con los subtítulos se entera de todo. En el caso de otros idiomas es obvio, pues que otras personas de otros países que no hablan español se enteren de lo que estás contando y tu audiencia pueda crecer. Como es mi caso, pasas de dos suscriptores a tres, que no es un éxito, pero matemáticamente sí es un éxito porque creces un 50% cada semana. No los mareo más y vamos directamente al tutorial. Pues bien, amigo, dentro de YouTube Studio vamos a localizar la pestaña subtítulo a la izquierda y vamos a trabajar con el video al que querramos agregarle subtítulos. YouTube de manera automática le agrega un subtítulo que es una transcripción literal de lo que tú estás hablando en el idioma del video. Entonces vemos en esta pestaña que está todo transcrito, lo que tú hablaste en el video está transcrito y es un subtítulo automático. ¿Qué pasa con este subtítulo? Como es una transcripción literal que hace YouTube con inteligencia artificial, lo que vas a hacer es tú revisar a detalle que cada una de las cosas que se digan en el video sean correctas para cuando traduzcas otro idioma quede perfecto. Aquí, por ejemplo, yo digo yo soy Gunter y pone lo que le da la gana. Muchas veces es basado en la pronunciación que tienes, que la mía está del culo, y también un poco en cómo la inteligencia artificial interpreta tus palabras. Vas corrigiendo, marcas la pestañita esta que está del lado derecho, pausar mientras escribes para cuando tú vayas corrigiendo por segmento no siga el audio sonando. Y así vas corrigiendo cada uno de los segmentos. Esto incluso te va a ayudar con la pronunciación. ¿Por qué? Porque a medida que tú mejores la pronunciación vas a tener que corregir menos cada uno de tus videos. En mi caso, al principio, de 200 palabras tenía que corregir 150, pero ya cada vez menos son detalles o cosas, pronunciaciones que digo mal en inglés o sencillamente alguna palabra que la inteligencia artificial no entendió como el Da Vinci Resolve que lo pone como le da la gana. Entonces tú vas corriendo cada una de las palabras que están mal y si quieres le puedes añadir signos de puntuación, comas, pero yo honestamente lo dejo así. Porque una cosa es que la persona que lo lea en otro idioma entienda de qué estás hablando y otra cosa es que ya vayas a una gramática profunda del español para que se traduzca a otros idiomas con la propiedad adecuada. Yo realmente lo único que hago es corregir los errores de transcripción y con eso estamos del otro lado. Ya una vez que terminaron de corregir la transcripción, lo que van a hacer es publicar, luego dan clic en el video, van a la sección subtítulos y agregar idioma. Hay muchísimos idiomas disponibles, tú decides cuántos idiomas agregar, vas agregando todos los que quieras. Yo les recomiendo que agreguen los idiomas más hablados, que es alemán, inglés, francés, portugués. Yo también agrego de repente chino, japonés, el que se les ocurra. La verdad es que tienes la opción de hacerlo de manera automática y es entendible para los que leen cuando están viendo un video, leen los subtítulos. Entonces tampoco es que tenga que estar la traducción perfecta. Ya que tengas agregados todos los idiomas que tú quieras, no hay límite, puedes agregar desde uno hasta el total de los 50 y pico idiomas que trae YouTube incorporado. Terminas agregar todos los idiomas, te pones tan creativo si quieres traducirlo al mandarín, al congolés o a lo que te dé la gana. Ahí tú escoges el idioma que vas a traducir y listo. Ya que has terminado de seleccionar los idiomas, te vas a cada uno de ellos debajo de subtítulos, le das agregar y verán qué fácil es. Una vez que estás ahí, puedes subir un archivo, traducirlo manualmente o traducir automáticamente. Seleccionas la opción traducir automáticamente, ya te tradujo al idioma que seleccionaste, es automáticamente todo. Como pueden ver, ya aparecen los subtítulos en alemán que fue el idioma que seleccionamos. Es muy simple y esto te va a facilitar que si tú quieres que tus videos se vean o lo vean personas de otros idiomas, pues así lo logras. Le das publicar, te vas a cada uno de los otros idiomas a hacer lo mismo, debajo de la pestaña subtítulo, traducir automáticamente. Este es el Indie, que es uno de los idiomas más hablados mundialmente por todos los hindúes que hay. Lo mismo hace con cada uno de los idiomas. Ya que tengas todos los idiomas que seleccionaste traducido, vas a traducir el título y la descripción. Para eso te vas a la pestaña agregar debajo de título y descripción. Copias, abres dos traductores, dos pestañas con traductores de Google, para facilitarte el trabajo al copiar el título y la descripción. Y lo que vas a hacer es copiar el título, pegarlo en el traductor de Google, traducirlo al idioma que seleccionaste, copiarlo en la pestañita inferior. Copias en esa pestañita y listo, lo pegas en la parte derecha del archivo. Aquí yo me equivoqué al seleccionar el idioma y lo vamos a traducir al portugués. Tienen que tener cuidado a la hora de usar el traductor, porque si lo traducen a un idioma diferente, obviamente que los subtítulos van a aparecer de manera diferente. Copias toda la descripción con las palabras claves, con tus redes sociales. Repites el mismo paso, buscas el idioma portugués, lo copias y lo traduces. Copias y pegas en el otro lado. Y lo único que tienes que hacer es publicar. Esto te va a permitir que todas tus descripciones y títulos estén traducidos a los idiomas en los que seleccionaste el subtítulo. Y esto va a facilitar que cuando Google o alguien de otro idioma busque un video o un tema determinado, pues lo que haces es ya tener todo. Tanto título, descripción, traducidos como los subtítulos en el video. Y te va a generar un número mayor de views o facilitar que personas que hablan otro idioma vean tus contenidos. Que al final es lo que buscamos todos, extender lo más posible la audiencia que tenemos. Esto es muy repetitivo, pero la verdad es que al principio te toma un poco de tiempo. Después lo haces de manera mecánica y muy rápido. Traducir un video te toma entre 10 o 15 minutos máximo. Como pueden ver, yo la mayoría de mis videos los tengo con subtítulos en 8 a 11, 12 idiomas. Y esto te va a permitir ir ganando visitas poco a poco de distintas regiones del mundo. Y que tu canal vaya creciendo. Que en lugar de tener 2 suscriptores a la semana, tengas 3. Que matemáticamente hablando, es un éxito. Y bien amigo, esto ha sido todo. Espero que les haya resultado útil este video. Si les gustó, ya saben, suscríbanse si no lo han hecho. Compartan con sus amigos para seguir creciendo. Y no olviden dar manita arriba para que este video tenga más visitas. Nos vemos en un próximo video la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!